Muy buenas a todos y bienvenidos a mi bien. Aviso importante, el contenido de este vídeo es bastante asqueroso. Los que estáis comiendo, los que vais a comer, por favor apagad el vídeo y volvéis cuando acabáis. Porque el contenido ya sabéis, es muy asqueroso. He visto un montón de medios de comunicación, medios hispanos que dicen que la ciudad de Wuhan es la ciudad más segura en este mundo. Pues una pura propaganda. Si Wuhan es la ciudad más segura, ¿por qué no permite una cámara libre que circula por la ciudad libremente? ¿Por qué no le permite? He visto youtubers hispanos en China que hacen entrevistas por la calle preguntándole a los ciudadanos si están realmente satisfechos con las medidas tomadas por el Partido Comunista Chino. Y todo el mundo dice que sí, que estamos muy felices. Si realmente el pueblo chino le encanta el Partido Comunista Chino, ¿por qué no hacemos unas elecciones electorales en China? A ver si realmente puede ganar el corazón del pueblo chino. Claro, otro aviso importante. Si hacemos unas elecciones electorales, muy importante. Sin dominio. Las últimas medidas tomadas en China, en Pekín, la capital, se llaman text anales para COVID-19, que pasa por el culo. Una cosa realmente asquerosa, ¿no? Dicen que es una medida más precisa. He visto el reportaje de la televisión estatal CCTV de China. En el día 23, publico un reportaje diciendo que el texto anales puede aumentar la eficacia. Puede aumentar la eficacia. Entonces, he visto fotos, cosas horribles, como... Metidas por las autoridades, ¿no? Locales de Pekín. Como una postura oficial. Tienen que ponerte cuando llega el médico en tu cama. Aquí tengo una foto. Posturas oficiales. Para hacer text anales. Aunque dicen los medios que esto es algo muy bueno, tal... Resulta que China es el único país que está haciendo esto. Y también he visto en las redes sociales. Los chinos se enquejan muchísimo. Dicen que esto es un gran insulto. Muchos dicen que no van a Pekín para pasar el año nuevo. No van a Pekín porque tienen que hacer esto. Esto va a arruinar tu autoestima. Tu dignidad. Que es algo, la verdad, yo no puedo entender. ¿Por qué de repente hacen esto con text anales? ¿Por qué? ¿Cuál es su propósito? Pues digo, sinceramente, muy posiblemente para consumir los text anales. Porque se ha producido un montón en el año 2020. Y ahora es el momento de consumirlos. Por eso les obligan. De esta forma. He visto muchos países, muchos medios, están diciendo el método chino. El método del Partido Comunista Chino. Que quieren caviar este método. Y además dicen que ahora China ya... Que no hablan de la situación actual en China. O puedo decir que la situación en China es mucho peor que la situación en marzo. Cuando Wuhan estaba en el confinamiento. Ahora en Pekín, el norte de China, muchas ciudades se encuentran en el confinamiento. Y ahora los medios están muy callados. ¿Por qué? Ya que ellos quieren copiar el método chino. También os quiero preguntar. Cuando vuestro país, vuestro gobierno, toma estas medidas de text anales. ¿Cuál es vuestra actitud? Dejadme comentarios si lo aceptáis o no. Muchas gracias. Hasta la próxima.